En este programa están reunidos Nuevamente el tiempo, la música y nuestros recuerdos Esas tonadas que un día llegaron Las escuchamos y bailamos Las cantamos o silbamos Esas inolvidables que nos indican que no todo es efímero ni pasajero Antología musical y textos De Ricardo y Alejandro Martínez Arreola Locutor, su amigo, José Antonio Cabrera, Madrid No, 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 no Te amaré toda la vida, porque el amor nunca se olvida. Siempre te seguiré llevando en mi corazón y tú serás mi inspiración. Te llamaré de noche y día, te ofreceré mis alegrías y luego juraré por toda una eternidad guardarte así fidelidad. Yo te amaré toda la vida y nada habrá que me impida. Pues mi cariño va más lejos del bien y el mal y sé que no hay ninguno igual. Señor, te llamaré de noche y día, te ofreceré mis alegrías. Y luego juraré por toda una eternidad guardarte así fidelidad. Y luego juraré por toda una eternidad guardarte así fidelidad. La, 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 la. El corazón del mundo no envejece, el corazón del mundo nunca muere, porque escucha siempre una canción, una canción de juventud. Cuando la lluvia termina y aparece el arcoíris, una música divina, una música divina, oigo sonar por el azul, es el rumor de las olas y la voz de la campiña. Son los pájaros que cantan, son los pájaros que cantan, nuestra canción de juventud. Las golonterinas alegres están. Las amapolas florecen con su cantar. Cuando los siete colores iluminan el espacio, cielo y tierra van cantando, cielo y tierra van cantando, nuestra canción de juventud. La, 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 la. Que su tierra van cantando, cielo y tierra van cantando, nuestra canción de juventud. Las golondrinas alegres están Las amapolas florecen con su cantar Y cuando los siete colores iluminan el espacio Cielo y tierra van cantando, cielo y tierra van cantando Nuestra canción de juventud Nuestra canción de juventud Son momentos, mágicos momentos Cada instante, cuando estás conmigo Yo nunca pensé poder encontrar amor como el tuyo Y soy tan feliz cuando estás aquí sentada a mi lado Son momentos, mágicos momentos Cada instante, cuando estás conmigo Ni el tiempo puede evitar Así estos ratos de amor Mi amor, yo no puedo más esperar el día de mañana Pues sin tu cariño no puedo más, muñeca dorada Son momentos, mágicos momentos Cada instante, cuando estás conmigo Ni el tiempo puede evitar Así estos ratos de amor Yo nunca pensé poder encontrar amor como el tuyo Mi amor, yo no puedo más esperar el día de mañana Mi amor, yo no puedo más esperar el día de mañana Pues sin tu cariño no puedo más, muñeca dorada Son momentos de amor Quiero ser la consentida del profesor Quiero en sus brazos quedarme y graduarme en su corazón Si ella quiere ser la consentida Quiero ser la favorita de mi profesor Quisiera ganar un diploma por ser la mejor para él Si ella se aplica, puede llegar Quiero aprender algo que sus labios solo pueden enseñar Con un poco de tarea Un diez me voy a sacar Quiero ser la consentida de mi profesor Quiero sentirme mimada, mirada, envidiada por todo el salón ¡Oh! No quiere ser la consentida del profesor, quiere sentirse mimada, mirada, envidiada por todo el salón. Quiero aprender algo que sus labios solo pueden enseñar, con un pacto de tarea, un diez me voy a sacar. Quiero ser la consentida de mi profesor, quiero sentirme mimada, mirada, envidiada por todo el salón. Porque yo quiero ser la consentida de él. Nuestras vidas sin final se van deslizando, sin tener un instante para de... Siempre grata, siempre bella, así es, música sin final. Nuestras vidas sin final se van deslizando, sin tener un instante para de... Usted escucha... Las canciones de nuestra vida Las canciones de nuestra vida Música sin final, México. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Da, 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 la, 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 la. Da, 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 la, 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 la. Caminaré abrazado a mi amor, por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? ¿Cuándo me enamoró? ¿Cuándo me enamoró? La, 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 la... Cuando me enamoré, cuando me enamoré Dicen que en el amor también se llora Y que no me han visto jamás llorando Dicen que estando lejos también se añora Pero no saben qué, qué cuándo Cuando me enamoré, yo le doy la vida a quien se enamora de mí Y nadie en el mundo puede convencerme de que me separe de ti Cuando me enamoré, yo le doy la vida a quien se enamora de mí Y nadie en el mundo puede convencerme de que me separe de ti Dicen que yo no sé qué son amores Y que mi corazón lo ha palpitado Dicen que hay un vacío dentro de mi alma Pero no saben qué, qué cuándo Cuando me enamoré, yo le doy la vida a quien se enamora de mí Y nadie en el mundo puede convencerme de que me separe de ti Cuando me enamoré, yo le doy la vida a quien se enamora de mí Y nadie en el mundo puede convencerme de que me separe de ti Cuando me enamoré, yo le doy la vida a quien se enamora de mí Y nadie en el mundo puede convencerme de que me separe de ti Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi vivir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro, adoro el brillo de tus ojos Lo dulce, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro, adoro la forma en que me besas Y hasta cuando me dejas Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, yo te adoro Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Yo te adoro, yo te adoro Yo te adoro, yo te adoro Amor, no llores por mi culpa Que no ves que tu tristeza me preocupa Amor, ¿por qué nos ofendemos? Si es que tanto, tanto nos queremos Amor, extraño tu alegría Al decir, despierta vida mía Amor Amor, no entiendo tus reproches Si soy tuya, día y noche Amor, no abrigues más temores Que en su mano también tenerlo Pero no cambiará Pero no cambiará Lo que siento por ti Jamás Amor Amor No llores por mi culpa Que no ves Que tu tristeza me preocupa Amor Amor ¿Por qué nos ofendemos? Si es que tanto, tanto nos queremos Amor, extraño tu alegría Al decir, despierta vida mía Amor, no entiendo tus reproches Si soy tuya, día y noche Amor, no abrigues más temores Que es humano también en errores Pero no cambiará lo que siento por ti Jamás Amor 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 No terminan, nuestros sueños jamás terminan En música sin final, lo que bien suena, permanece Sin temor de despedida, sin final eternamente En música sin final Usted escucha Las canciones de nuestra vida And your friends have traveled afar There is someone waiting to guide you To look for a star For everyone has a lucky star That shines in the sky up above If you wish on your lucky star You're sure to find someone to love A rich man, a poor man, a beggar No matter whoever you are There's a friend who is waiting to guide you To look for a star To look for a star A spark To look for a star 58 Música sin final Programa y transmite para usted Desde México Capital Yo nunca amor sentí Más pronto te conocí Lindos ojos Lindos ojos Todo mundo dice que yo Ya no debo sentirte Más lindos ojos Lindos ojos Cuando yo te veo Mi corazón quiere volar Y estar a tu lado Para poderte llamar Lindos ojos Ven junto a mí Para decirte Yo te quiero a ti Lindos ojos Lindos ojos Cuando yo te veo Cuando yo te veo Mi corazón quiere volar Y estar a tu lado Para poderte llamar Lindos ojos Ven muy junto a mí Para decirte Yo te quiero a ti Lindos ojos Lindos ojos Lindos ojos Solo pienso en él Desde que lo vi De otra chica X Y me gusta a mí Yo quiero su amor Y ella tiene a quien querer Sé que no está bien, que no puede ser Pienso que su amor nunca alcanzaré ¿Yo qué puedo hacer si ella tiene a quien querer? Y juntos pasar yo los veo Y pasan cerca de mí Yo sé que es tonto mi llanto Que es tonto que yo llore por él Sí, 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 y mi tonto amor No puedo olvidar y solo olvidaré Si puedo encontrar un muchacho igual Que solo me quiera a mí Y juntos pasar yo los veo Y pasan cerca de mí Yo sé que es tonto mi llanto Que es tonto que yo llore por él Sí, 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 y mi tonto amor No puedo olvidar y solo olvidaré Si puedo encontrar un muchacho igual Que solo me quiera a mí Sí, 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 sí Sí, 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 wow Toda la gente aquí habla mal de ti Son rumores Me vienen a decir Que ha sido infiel a mí Son rumores Rumores Déjalos hablar No debe de importar Todo saldrá bien Yo sé que no es verdad Pero amor Tendrás que creer Que nunca, nunca te abandonaré Se los pueden ser La gente es así Son rumores Rumores No debes tú creer No los voltees a ver Son rumores Rumores Déjalos hablar Enlidia es nada más Todo saldrá bien Yo sé que no es verdad Lo sé Pero créeme mi amor Siempre te adoraré Pero créeme mi amor Siempre te adoraré Son rumores Son rumores Son rumores Son rumores Rumores Déjalos hablar Enlidia es nada más Todo saldrá bien Yo sé que no es verdad Lo sé Pero créeme mi amor Siempre te adoraré La tierra No tenemos nada más No tenemos nada más La tierra, la tierra, me siento feliz porque ya podré vivir por fin queriendo a alguien que me quiere, que todo dejo por mi amor, que feliz soy. Me siento feliz y siempre la seguiré hasta el fin porque ella es la única fiel, la mujer que Dios me dio, es mi destino. La tierra, la tierra, la tierra, no tendrá más fronteras, la tierra, la tierra, la tierra toda entera, la tierra, la tierra toda entera, la tierra, la tierra. Me siento feliz porque ya podré vivir por fin queriendo a alguien que me quiere, que todo dejo por mi amor, que feliz soy. La tierra, la tierra, la tierra, la tierra, no tendrá más fronteras, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra toda entera, la tierra, la tierra. Me siento feliz y siempre la seguiré hasta el fin porque ella es la única fiel, la mujer que Dios me dio, es mi destino, es mi destino. La tierra, la tierra, la tierra, la tierra toda entera, 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 la tierra, la tierra toda entera. En música sin final, nos encanta silbar melodías. En música sin final, Usted escucha las canciones de nuestra vida. En música sin final, Usted escucha las canciones de nuestra vida. Hoy que lloviendo está, yo te esperaré para pasear. Hoy todo es ideal, quizás para enamorarnos. Hoy yo te esperaré y mi gran amor te declararé. Yo te acariciaré y tú cogerás mis manos. Yo, yo te abrazaré, tú me besarás, yo te besaré. Hoy yo me debo a ti, ya siempre estaré a tu lado. El tiempo pasará y yo te amaré cada instante más. Hoy yo me debo a ti, de ti vivo enamorada. Yo quiero conseguir que tu amor también sea para mí. El tiempo pasará y aquí puede que volvamos. Si todo es realidad, si es verdad tu amor, nada cambiará. Yo te acariciaré y tú cogerás mis manos. Yo, yo te acariciaré y tú cogerás mis manos. Yo, yo te acariciaré y tú cogerás mis manos. Voy a recorrer el mundo para olvidar tu imposible amor que vivirá en mí y no morirá. Te quiero decir que te quiero a ti. Y nadie jamás podrá, si nadie jamás podrá ocupar amor tu lugar. Escucha lo que siento en mí. Quiero poder ir junto a ti como ayer. Más un sueño es, lo único que puedo hacer es recordar por siempre amor nuestro ayer. Por siempre, por siempre, por siempre, voy a recorrer el mundo para olvidar tu imposible amor que vivirá en mí y no morirá. Escucha lo que siento en mí. Quiero poder ir junto a ti como ayer. Quiero poder ir junto a ti como ayer. Más un sueño es, lo único que puedo hacer es recordar por siempre amor nuestro ayer. Por siempre, por siempre, por siempre, voy a recorrer el mundo para olvidar tu imposible amor que vivirá en mí y no morirá. Murmullo de amor, murmullo de amor, murmullo de amor. Cada vez que quiero yo abrazarte, uno, dos y tres, detente, tienes que decir, detente, una y otra vez. Detente, 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 eso no está bien, me dices, una y otra vez. No juegues, no juegues más, porque vas a perder, si me dices que no, de nuevo, mi amor, muy lejos me iré. Si voy a probarte que te quiero, uno, dos y tres, detente, tienes que decir, detente, una y otra vez. Cada vez que quiero yo abrazarte, uno, dos y tres, detente, uno, dos y tres, detente, una y otra vez. Cada vez que quiero yo abrazarte, uno, dos y tres, detente, tienes que decir, detente, una y otra vez. Cada vez que quiero yo abrazarte, uno, dos y tres, detente, eso no está bien, me dices, una y otra vez. Detente, 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 una y otra vez. No terminan, nuestros sueños jamás terminan, gozaremos al ver brillar el sol radiante, las estrellas en la noche. En música sin final, lo que bien suena, permanece. En música sin final, Usted escucha Las canciones de nuestra vida Las canciones de nuestra vida Música sin final, México Cuando el amor que ha nacido en ti Por alguien te da dolor y penas Eso consigue siendo buena, no Me enamoraré otra vez No, me enamoraré otra vez Cuando tu ser al besar le das Te jura muy toda la vida Pero después de ti se olvida, no Me enamoraré otra vez No, me enamoraré otra vez No sueñes con eternidad Porque el amor suele ser fugaz Puedes amarlo y ser amada Y después serás olvidada Que lograrás con quererlo así Tan solo mentiras que lastiman Puedes escribir hasta mañana No, me enamoraré otra vez No, me enamoraré otra vez Puedes amarlo y ser amada Y después serás olvidada Que lograrás con quererlo así Tan solo mentiras que lastiman Por eso es que hasta mañana No, me enamoraré otra vez 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 La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paloma negra, paloma Paloma negra, paloma Pasarán los años Tú la olvidarás Pero la negra paloma Nunca cambiará Esa negra paloma siempre te queda Una paloma negra Cruzará el ancho mar Sabe que tú la quieres y te irá a buscar Sabe que tú la quieres y te irá a buscar La paloma negra nunca cambiará Esa paloma negra siempre te querrá Esa negra paloma se reyó Esa negra paloma tiene corazón Esa negra paloma se reyó Esa negra paloma te hablará de amor Esa negra paloma se reyó Esa negra paloma te hablará de amor Esa negra paloma se reyó Esa negra paloma te hablará de amor Esa negra paloma se reyó Yo no sé Si la lluvia que cae en mi rostro Es mi llanto por ti Yo no sé Si esta tarde al ocaso del día Te acuerdes de mí No sé por qué La alegría ha dejado mi vida Al no mirarte más Si ahora sé que estás Le clano a mis ojos Le clano a mi vida Si tú estás le clano, le clano de mí Te extraño, te quiero Y conservo una rosa Que es el recuerdo más bello de ti Le clano a mis ojos Le clano a mis ojos Si tú estás le clano de mí Le clano a mis ojos Y imaginar la sonrisa Y imaginar la sonrisa Que un día me diste tú Le clano a mis ojos Y imaginar la sonrisa Le clano a mis ojos Le clano a mis ojos A veces llegan cartas A veces llegan cartas con sabor Amargo con sabor a lágrimas A espinas que no son románticas Son cartas que te dicen Que al estar tan lejos Todo es diferente Son cartas que te hablan De que en la distancia El amor se muere El amor se muere A veces llegan cartas Que te hieren dentro Dentro de tu alma A veces llegan cartas con sabor A gloria llenas de esperanza A veces llegan cartas con olor A rosas que sí son fantásticas Son cartas que te dicen Que regreses pronto Que desean verte Son cartas que te hablan De que en la distancia El cariño crece A veces llegan cartas Que te dan la vida Que te dan la calma Son cartas que te dicen Que regreses pronto Que desean verte Son cartas que te dicen Son cartas que te hablan De que en la distancia El cariño crece A veces llegan cartas Que te dan la vida Que te dan la calma La 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 No me importa que la luna Siempre grata, siempre bella Así es, música sin final Para mí serás la luna Porque tú eres todo cuanto Todo cuanto yo deseo La, 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 la La, 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 la Música sin final Programa y transmite para usted Desde México, capital Música Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar Porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a las tres y uno lloraré Igual que un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a las tres y uno lloraré Igual que un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a las tres y uno lloraré Igual que un niño Porque te vas Porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación no lloraré Igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí donde quiera que estés Piensa en mí Porque yo siempre en ti pensaré Piensa en mí Cuando escuches mi voz, mi canción Piensa en mí Hazme sitio en tu corazón Si alguna vez me quieres ver Siempre me hallarás Solo llámame Te responderé Y después te iré a buscar Solo llámame Te responderé Y después te iré a buscar Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí donde quiera que estés Piensa en mí Piensa en mí Hasta que nos volvamos a ver Piensa en mí Piensa en mí Con ternura, cariño y amor Piensa en mí Piensa en mí No te olvides No te olvides de mí No te olvides de mí Por favor Si alguna vez me quieres ver Siempre me hallarás Siempre me hallarás Siempre me hallarás Solo llámame Te responderé Y después te iré a buscar Solo llámame y te responderé Y después te iré a buscar Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Felicidad Hoy te vengo a encontrar Cuánto tiempo huiste de mí Felicidad No te vuelvo a dejar No podría vivir ya sin ti Hoy amanece y el sol Tiene un raro esplendor Escucho al viento pasar Veo la luna brillar Al mismo cielo lo miro Con otro color Nada es nuevo Solo que te conocí Felicidad Hoy te vengo a encontrar Cuánto tiempo huiste de mí Felicidad No te vuelvo a dejar No podría vivir ya sin ti Hoy amanece y el sol Tiene un raro esplendor Escucho al viento pasar Veo la luna brillar Al mismo cielo lo miro Con otro color Nada es nuevo Solo que te conocí Felicidad 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 Esa no soy yo, yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo esa niña, sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda, frente a una borrasca, luchando entre horas, encuentra la playa esa niña, sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa, yo no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya, no. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sentida, que un día abandonas y siempre perdonas. Esa niña, sí, no, esa no soy yo. 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 En música sin final lo que bien suena permanece porque tú eres todo cuanto todo cuanto yo deseo sin fin sin fin sin fin en música sin final Usted escucha las canciones de nuestra vida I'm a bird on the way When he knows it's early spring You were mine You were mine You were really, really mine And I know that our love was a love of true love But now since you're gone I'm so sad and alone Remembering the love that we had for our own Now I'll go on my way Thinking of that lovely day You were mine, you were mine You were really, really mine And I know that our love was a love of true love Now I'll go on my way Thinking of that lovely day Música sin final, México De una chica yo estoy enamorado Pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace O que diga que ella tiene otro amor Música No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa le estoy mirando Que estando despierto le estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado Que en mis pensamientos ella siempre ha estado Es así De esa chica yo estoy enamorado Pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace O que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa le estoy mirando Que estando despierto le estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado Que de mi vida ya se ha adueñado Es tanto el tiempo que espero por ti Cuanto estás tardando en llegar Más de mil cigarros nerviosos fumé Y no pude mi ansia calmar Las luces que impiden tu auto pasar Parecen quererme matar Quedo tan triste esperando Cansado sufriendo hasta no poder más No sé por qué el tiempo no corre Será que lo hicieron parar Semáforo cruel que no deja A mi amada por fin pasar No puedo seguir esperando Tanto tiempo sin poder te ver Vivir como vivo Vivir como vivo llorando Sufriendo, soñando Ya no puede ser Yo ya no sé lo que tengo que hacer Es tan grande mi aflicción Hasta temo un día ya no soportar Y pierda de una vez la razón A veces no sé ni siquiera quién soy Mi tormento no tendrá fin Quiero olvidar Más no puedo Es más que un castigo Es tan solo sufrir No sé por qué el tiempo no corre Será que lo hicieron parar Semáforo cruel que no deja A mi amada por fin pasar No puedo seguir esperando Tanto tiempo sin poder te ver Vivir como vivo llorando Sufriendo, soñando Sufriendo, soñando Ya no puede ser No sé por qué el tiempo no corre Será que lo hicieron parar Semáforo cruel que no deja A mi amada por fin pasar No puedo seguir esperando Tanto tiempo sin poder te ver Vivir como vivo llorando Sufriendo, soñando Sufriendo, soñando Ya no puede ser No sé por qué el tiempo no corre Será que lo hicieron parar Semáforo cruel que no deja Quiero que no me olvides Cuando te vayas lejos de aquí Quiero que tus recuerdos cuando estés lejos Vuelvan a mí Paso días y noches sobre la arena Mirando al mar Mirando al horizonte por si te veo llegar Mirando al horizonte por si te veo llegar Pero si una mañana no me ves cerca al despertar Deja brotar tu llanto para que calme esa soledad Paso días y noches sobre la arena Mirando al mar Mirando al horizonte por si te veo llegar Mirando al horizonte por si te veo llegar El día en que el destino nos separe Amén. 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 Mi lugar, otro duerme junto a ti, él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser, es difícil olvidar, comprender que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano. Mi lugar, otro duerme junto a ti, él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Gracias por ver el video. Amor, adiós. Amor, adiós. Amor. Amor, adiós. Amor, adiós. Amor, adiós. Amor. Amor, adiós. 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 Amor, adiós.